Los estatutos de cerro no son perfectos, hay muchas cosas que mejorar y no solamente el tema de poder ser releito o no, creo que eso no es la prioridad, pero si el estatuto de cerro, para administrar ese gigante se necesitan varios cambios, que este estatuto no está actualizado, igual tenemos que nosotros ir mejorándolo, como se mejoran las empresas, las sociedades, y se puede perfilar un panorama mucho mejor administrativamente para el futuro. Lo que nos hizo en nueve años, siete años y medio, no más de que estoy, pero no es poco, ¿verdad? Creo que hemos hecho, estamos haciendo, cuando lo tomamos de clubes, porque Azulana no existía, era un terreno. Hay una fundación millonaria en dólares, lo que hemos invertido, es el estadio, es el mejor estadio de Paraguay, o sea que lo que estamos haciendo, cerro nunca tú, es que no vas a poder contratar nada, así que jugá con lo que tenés. Esas declaraciones no fueron las más acertadas, absolutamente, porque no es solamente pasarle la pelota al plantel, que dentro de todo hay una responsabilidad del plantel, sino también una irrealidad, porque si no tenés jugadores compartidos, porque vos compartas con lo que tenés en tu plantel. Bueno, yo no voy a cambiar mi discurso de que el cerro necesita muchos jugadores, absolutamente, no, 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 no están que tiran juntos. Si vos no corres y yo corro, o vos corres y yo no corro, estamos en un problema grave. Ahí, ese sí que es un problema grave. A eso yo le llamo a tirar juntos, ¿verdad? Cuando todos mojamos, morimos por la camiseta y marcamos una diferencia. Eso es, no sé qué grupismo, tal vez sea peor, pero es que nos deja todo en la cancha, como ocurre en cerro. Pero hay jugadores que no mojan la camiseta en cerro. No todos, seguro que no.